Vamos a cambiar un chamber. Este chamber ya yo lo había puesto nuevo, pero hoy vine a hacer la inspección al camión y me está liqueando desde aquí por los lados. A veces dicen que es esta goma que tiene aquí. Este es uno de los chambers viejos que yo tengo. Entonces, a veces es este plato de aquí, esta goma, este hule, es lo que liquea. Vamos a tratar de resolverlo. Este era de un chamber viejo. Vamos a tratar de resolverlo. Cambiarle solamente la goma. Entonces, la manera más fácil de cambiarlo, ustedes pueden cambiar la pieza entera, reemplazarlo entero, todo el chamber, pero yo no quiero hacer eso. Lo que voy a hacer es tratar de cambiar la goma. Y para eso, todos los chambers traen esta llave aquí. Les voy a enseñar. Mirenlo aquí, esta llave. Que ese tornillo, usted lo quita de aquí y lo va a poner aquí para apretar el spring. Ahora les voy a enseñar cómo se hace. Ok, quitamos el spring de aquí. Lo bajamos aquí. Sale esto, todo el que hay la arandela. Se sale esta pieza de aquí. Todos los chambers lo traen. Esto es la llave para laquearlo. Lo ven ahí. Entonces, esta llave. Vamos a ver si lo pueden ver ahí. Ve que tiene ese hueco ahí. Esta llave, si lo pueden ver ahí. La vamos a entrar aquí. Aquí está esto, va a dar la vuelta a esto. Entonces, lo que hace es que se le pone la llave aquí. Se le busca la vuelta. Y bien importante, que le den la vuelta a la llave. Hasta que quede enganchada. Que si se sale para atrás, se va a disparar el spring. Entonces, se le pone esta tuerca aquí. Aquí lo pueden ver. Ponen esta tuerca aquí. Vamos a ver si con la tuerca podemos buscar la llave. A ver donde que engancha. El guante. Tienen que buscar hasta que ella encaje. Porque tienen que dar la vuelta. Esto es una llave. Ve que tiene ahí. Entonces, tú tienes que entrar y dar la vuelta así. Para que pueda apretar. Entonces, creo que hay que entrarla bien. Vamos a ver. Vamos a ver si la puedo hacer. Porque con una mano no puedo hacerla. Vamos a ver si lo podemos poner aquí. Ok, una vez que lo tengan así. Una vez que lo tengan así. Una vez que lo tengan así. Entonces, van a salir. Y van a entrar. Si ven lo largo que está este. Van a salir. Van a entrar el botón amarillo. Vamos aquí. Van ahí. Van a entrar el botón amarillo aquí. Si lo ven aquí. Este amarillo lo van a entrar. Para que salga el spring. Y poder apretarlo. Vamos a ir. Vamos a hacer lo aquí. Ahí ya debe salir. Vamos a hacerlo antes que se vaya todo el aire. Ok. Entonces, si se van a fijar aquí. Ve como salió aquí. Ve como salió. Lo apretamos aquí. Lo que estamos haciendo ahí es contrayendo el spring. Bien. Entonces. En ese caso. Ya este del chambo. No está funcionando. Lo estamos sellando ahí. Para que. No funcione. El spring. Lo estamos sellando. Lo vamos a apretar. Tanto. Más no pueda. Lo vamos a apretar. 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 estoy aquí en un truesto y solo como sé yo creo que sé que la goma que está liqueando solamente voy a cambiar la goma que está atrás a ver si eso lo resuelve también si un ejemplo un chambre usted lo tiene liqueando o no está funcionando esta es la manera de eliminarlo por ejemplo ustedes cierran esta dos mangueras aquí ponen un bypass lo aprietan con algo y lo cierran así el chambre y el freno va a salir y así ustedes pueden irse hasta donde tengan que arreglarlo creo que ya ahí quedó trate de apretarlo lo más posible entonces ahí aprieto esto, soltamos el freno de allá y quitamos la manguera aquí y desarmamos ahí vamos a ver si lo podemos hacer para que tengan una idea solo quité estas dos mangueras no se preocupen que la manguera una es más grande y otra es más pequeña solo la desconecté ahí entonces ahora voy a aflojar estos dos clamps de aquí y aquí para sacar esta pieza completa para poder cambiar la goma que está liqueando a ver esta parte de aquí para que vean yo lo estoy aflojando a un lado ahora como va a caer toda la pieza muy importante que pongan ese sprint de ahí porque si no ponen ese sprint de ahí no pueden soltar esto porque se va a disparar el sprint y ya no lo van a poder arreglar después va a ser un poquito más difícil ponerlo entonces ahí ya como está cayendo ahora se va a disparar esta parte esto de los chambres no tiene mucho sentido lo único que hay que saber hacerlo lo quitan de aquí lo quitan de aquí a ver ahora como este chambres sale de aquí vio como cayó entonces si pueden ver lo que liquea es esta goma aquí le voy a quitar esta goma este es el chambres entonces yo no sé si en algún lado se ve buena la goma pero por algún lado está liqueando lo ven entonces no sé por dónde será eso ya eso es lo que se cambia mucha gente cambia la pieza entera pero si esto no está malo esto es lo que se cambia y esta goma se ve buena en algunos sitios venden la goma nada más pero generalmente te venden el chambres completo entonces vamos a coger esta goma vieja que tenemos aquí que era de otro ven para acá y le vamos a poner esta goma aquí ya y vamos a poner el chambres para atrás con los mismos clan esto vamos a hacerlo con las dos manos lo apretamos y ahí miramos si ya no liquea está raro porque este yo lo acabo este era el original de él este era el nuevo que le puse hace como tres meses eso vamos a ver vamos a ver a veces si es que esa goma se desgasta por ahí mucha gente lo cambia nuevo esto solamente a ver si funciona por ahora en lo que yo puedo comprar otro la goma no se ve desgastada pero está liqueando eso vamos a ver como lo hacemos ahora le van a poner esta parte para atrás muy importante siempre que amarren lo amarren de aquí para que el sprint se quede hasta aquí adelante porque si no este sprint sale hasta aquí atrás y no no se puede poner ahora vamos a poner esta pieza para atrás tengo que usar la dos manos y conectamos todo y vamos a probar a ver si ya se quitó el liqueo ok ya pusimos aquí este aquí ahí asegúrense de que entre bien aquí aunque le dé un poquito de trabajo que entre bien aquí esta parte que esté todo bien asegurado porque si no se va a disparar eso como te hagan asegurado lo siguiente poner la manguera de nuevo primero es más difícil hacerlo con una sola mano aquí ahí queda ahí quedó y ahora la otra ahí quedó entonces esa la vamos a apretar creo que esa es 7 octavos la más grande así es no tienen que apretarla tan crazy damas apretarla y después usted viene y mira si no está liqueando y esta creo que 19 así ahí ahí quedó entonces ahora vamos a entrar el freno para soltar de aquí a ver cómo quedó aquí está el el que usamos de repuesto por ahora vamos a entrar a entrar el freno a ver si está liqueando ahí lo entramos aquí atrás mira cómo quedó o sea algún liqueo entonces quitamos ahí ve que no se oye ningún liqueo vamos a aflojar esta aquí y este completo bien importante si van a guardar un chambre como yo guardé este ve guardenlo cerrado con el spring así porque así es mucho más fácil no tienen que aplicar aire entonces quitamos esta tuerca de aquí vamos a darle release allá al amarillo esto se puede quedar ahí pero yo lo quiero lo voy a quitar a veces se pone un poquito cabezadura no quiere salir entonces lo que yo hago es que uso otra tuerca para poder darle vuelta otra tuerca del mismo chambre estamos aquí quedó entramos una llave aquí y ahí está la otra llave que tenemos para esto sería esta no esta no esta 1412 aquí está con esta y la de atrás que no quede ciega necesito las dos manos necesito las dos manos le hacen con este lado ciego entonces así se quita esta tuerca de aquí esto se quita se guarda aquí de nuevo y así es como ustedes cambian un líquido de un chambre si le está liqueando por aquí por esta parte si es por aquí ya es otra cosa pero si le está liqueando por esta parte así se cambia un chambre de manera fácil no olviden suscribirse a mi canal darle me gusta y dejen su comentario si tienen alguna pregunta y por favor suscríbanse de nuevo para poder seguir subiendo contenido y yo no soy ningún mecánico profesional esto es do it yourself hazlo tú mismo para que no te quede en la carretera tengan buen día quedo terminado entonces tienen que mirar que siempre todos los chambres van a traer esta llave aquí al lado todo y esa llave ese tornillo es para eso para laquearlo en dado caso que ustedes quieran enemalizar este chambre solamente le ponen esa llave aquí y se va a quedar abierto todo el tiempo y le ponen un bypass ahí si quieren llegar a algún lugar y así queda ya todo puesto